Gracias querido arquitecto de sueños y bueno, me ganan así porque ya justo ya estábamos escuchando al gran ídolo, han pasado 40 años y millones de fans siguen llorando hasta este momento la sorpresiva muerte del rey, el rey del rock Elvis Presley y por supuesto y como siempre Héctor Vargas nos va a contar y nos va a decir como llega él al límite de la fama, buenos días Héctor Vargas ¿Cómo estás Mau? Háblame bien de Elvis por favor, te veo más emocionado que otros días, ¿eh? Lo puedo defender, lo puedo defender mucho, ¿o no? Claro que sí, pero prepárate porque ahora sí traemos todo lo de Elvis Presley, bien dijiste 40 años de la muerte del único, del número uno, el rey del rock, ¿no es así Mau? Sí, totalmente, un ídolo en todo el mundo, un hombre que conquistó en el escenario no nada más con su música, con su voz, sino también con esos movimientos de cadera que generaron mucha polémica Mau, ¿te acuerdas? Sí, 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 total, ¿cómo olvidarlo? Y hay un video en donde salen personas de todas las generaciones llorándolo, gritándole, bailándolo, cantándolo, niñas de 15, 16, 20, 40, de cualquier edad lo siguiente ¿Pero qué crees Mau? A sus 40 años, a 40 años de que murió, perdón, ¿qué crees? ¿Qué? Sigue generando millones y millones de dólares y imagínate cuánto de pesos con su música, ¿quieres ver el arranque, lo que sufrió, lo que padeció? Bueno, ¿para qué te cuento Mau? Vamos a ver este video, ¿te parece? Quiero ver todo de Elvis Presley, vamos a ver Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi Tuvo un hermano gemelo llamado Jesse Gordon Presley, que nació muerto 35 minutos antes que él Su padre, Vernon Presley, pasaba de un trabajo a otro en pocas semanas, por los que su familia dependía de lo que le regalaban los vecinos y el gobierno Cuando era muy pequeño, sobrevivió a un desastroso tornado que acabó con la vida de 233 personas en su localidad Sin embargo, en 1938 perdieron la casa en la que vivían, ya que su papá fue encontrado culpable por falsificar un cheque y condenado a tres años y medio de prisión Elvis y su madre Gladys, con el corazón destrozado, decepcionados y sin un peso en la bolsa Tuvieron que irse a vivir con unos parientes cercanos, soportando las miradas y señalamientos de todos sus conocidos Tras esta tragedia Elvis comenzó una vida ensombrecida por la tristeza, el miedo, la pobreza, la ignorancia y en ocasiones hasta de hambre Cuando cumplió 11 años pidió de regalo una bicicleta, algunos reportes indican que exigió un arma Pero su madre le dio la vuelta para que optara por una guitarra y así comenzó su interés por la música Ya con la firma idea de convertirse en un reconocido cantante, creó su propio look Pelo alborotado y levantado pero bien fijado, con tres tipos de spray y largas patillas Poco tiempo después encontró en el periódico La Oportunidad de su Vida Un anuncio de un reconocido estudio local en el que cualquier persona podría grabar su propio disco por 4 dólares Elvis se arriesgó y fue escuchado por la persona correcta, Sam Phillips Con quien grabó su primer disco sin imaginar que estaba por convertirse en una gran estrella de rock La mejor inversión de su vida, 4 dólares por una carrera Que le dejó millones, Mau Pero eso no todo fue felicidad Exactamente, Mau, porque ya cuando tenía el primer disco venía el verdadero reto para Elvis Lograr que las estaciones lo pusieran en la radio, que lo tocaran Pero ¿qué crees? Sus amigos le ayudaron a que una estación lo tocara y lo consiguió Y por ahí lo escuchó el famosísimo, el reconocido Coronel Parker Que después, bueno, ya te imaginarás lo que viene con el Coronel Parker Y de ahí se ¡pum! Explotó, nació Elvis Presley, la leyenda, el rey, el éxito, el que todo mundo amaba El único El único, el número uno, como decís Exacto Vamos a ver la segunda parte de Al límite del famo Tom Parker logró posicionar a Elvis Presley rápidamente entre el gusto del público Con el paso del tiempo, la familia descubrió que la persona que representaba a su hijo No era coronel, ni americano, ni mucho menos manager Sino un hombre común y corriente que presentaba un truco de gallinas danzantes A las que ponía a bailar mediante descargas eléctricas Con un contrato de por medio, los papás de Elvis no podían hacer nada al respecto A pesar de que Parker conseguía el 25% de las ganancias del ídolo musical Ya con 21 años, Elvis se convirtió en la revelación juvenil de aquella época Las mujeres lo adoraban, caían rendidas ante sus encantos, su voz Y esos movimientos de caderas que le hacían vibrar Y por los que nació el mote de Elvis de pelvis Sin embargo, la polémica se apoderó de su música cuando un sector de la población aseguró a las autoridades Que ver y escuchar a Elvis podía conducir a la liberación sexual y a las orgías Para finales de los años 50, Elvis ya era un ídolo en todas sus letras Venerado por millones de mujeres y tratado como Dios por sus fans Temas como Jailhouse Rock o Rock de la Cárcel, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don't Be Cruel y Blues to Shoes Color Lo posicionaron como el favorito del público de todo el mundo Bradley fue el detonante para que miles de muchachos Corrieran a las tiendas a comprar una guitarra para convertirse en músico Tras conseguir el título del rey del rock, Elvis fijó la mente en su siguiente proyecto La actuación Y al poco tiempo se fue a Hollywood a trabajar en cintas como Estrella de Fuego Fue en Acapulco y Speedway Entre muchos otros que impulsaron su carrera hasta el cielo Bradley pasó de ser un chavo tímido a un héroe mundial en poco tiempo Su fortuna aumentó de manera instantánea a la vez que sus problemas El reino estuvo exento de los escándalos y la polémica cuando se encontraba en su mejor momento Ay, qué historia la del coronel Pero viene lo bueno, Mau, viene lo bueno porque cuando el dinero dejó de preocuparle, ¿qué crees? Agarró y se puso a regalarle carros a todos sus amigos Pero no crees que cualquier carro, deportivos, los más lujosos, los mejores para ellos Sin embargo, su estabilidad económica empezó a tambalearse cuando la reclutaron para el ejército de Estados Unidos Y fíjate, de ganar millones de dólares al mes, empezó a ganar 78 dólares ¿Qué fue para él? Bueno, él acabó Vamos a ver esta última parte, Mau No vayas a llorar, por favor, porque viene lo fuerte ¿Estás preparado? Ya lo conozco Vamos a verlo El sueño de Elvis se fue desmoronando poco a poco al pensar que tenía el mundo a sus pies Cuando la pobreza se había alejado de sus vidas, la violencia, gritos y adicciones se apoderaron de su familia Las peleas entre sus padres se hacían más y más constantes cada vez que Elvis conseguía más fama Muchas fueron las mujeres que conocieron el amor en brazos de Elvis, pero solo se casó una vez con Priscilla Ann Wagner La pareja se conoció cuando ella tenía 14 años y él 24 y se casaron el primero de mayo de 1967 Sin embargo, se divorciaron en medio de la polémica seis años más tarde Recientemente Priscilla Prowley reveló que decidió acabar con su matrimonio con el rey del rock Debido a que vivían en una burbuja en donde solo había una vida, la de Elvis También confesó que se sentía como un miembro más de su séquito de amigos cercanos, excompañeros, guaruras y representantes Conocidos como la mafia de Memphis Esta separación se convirtió en una constante caída libre en la vida y carrera del actor Que se perdió en su propia fantasía Los últimos cuatro años en la vida del rockero fueron un completo desastre Según el libro Elvis Presley, La destrucción del hombre, de Peter Gurlanic El cantante pasó sus últimos meses gastando dinero en joyas o encerrado en su cuarto leyendo libros de espiritualidad y numerología Su dinero comenzaba a acabarse y sus presentaciones eran cada vez más desastrosas Los críticos escribían que estaba gordo, adormilado, ido y que no vocalizaba Que tartamudeaba y que se le olvidaban las letras de las canciones Y es que debido a graves problemas de salud como hígado graso e hipertensión Elvis había subido considerablemente de peso El rey también pisó el hospital varias veces por sobredosis de sedantes, analgésicos y estimulantes Que lo pusieron en el ojo del huracán en la década de los 70 Presley fue encontrado sin vida en el baño de su residencia por su novia Ginger Alden Según el libro La muerte de Elvis El cuerpo del rockero fue encontrado tumbado en el suelo Con los pantalones en los tobillos y la cara enterrada en un charco de vómito El reporte de los forenses reveló que se encontraron 14 medicamentos en el cuerpo del cantante 10 de ellos en cantidades importantes Chismes, controversias y diversas teorías rondan la muerte del rey Algunos aseguran que murió de un ataque al corazón Otros que debido a un extrañimiento crónico Y unos más que sigue vivo Sin embargo, nada podrá acabar con la grandeza del eterno rey del rock and roll Triste final Mau Tristísimo Y mira que lo he visto millones de veces toda la historia Y me sigue pegando Y me sigue llegando una vez más Volvemos a la intención del día El tener fama El tener dinero El tener fortuna El tenerlo todo aparentemente puesto para tu vida No es la felicidad La felicidad viene de otro lugar muy diferente No viene de afuera Viene desde adentro Y si eres feliz desde adentro Vas a poder obtener todas las cosas Que pueden complementar solamente tu vida La felicidad no está en lo material Absolutamente de acuerdo En lo que tienes En lo que das En lo que haces En lo que sientes Pero fue el grande Para mí fue el más grande El rey del rock Exacto El número Gracias Héctor Vargas Gracias a ti Mau Por llevar a nosotros otra vez a recordar A uno más Al límite de la fama Y hacernos recordar una vez más Que la felicidad no está afuera Que la felicidad siempre va a estar dentro Gracias Héctor Vargas Gracias a ti Mau La felicidad también para ustedes Están los videos virales Sale el sol Lunes a viernes 8 AM Participa en Imagen Televisión